Bueno, la cincuna locura, ¿cuál fue la mayor locura que hayas cometido? Bueno, se remonta a la dictadura, porque estábamos en un montón de amigos, era la época de las Malvinas, y yo tenía una motito, una moto, una Kawasaki chiquita, ¿verdad? Acordate que yo era un chico bonaerense, era una persona de Tandil, un chico de Tandil con un presupuesto ajustado, mi viejo era el dentista del pueblo y todo, pero nosotros cultivaban esa idea de todo era ajustado, yo tenía la moto que era todo lo que tenía. Y decidimos ir a pintar contra las Malvinas, empezamos a pintar, yo iba con Rosencrantz, el actual ministro de la corte que era compañero mío, Gabriel Bouzat, Rosencrantz y Carlitos Bossi. Y estábamos pintando, y de repente viene la policía y salimos todos corriendo, en la época de la dictadura, y la Cana, ¿qué hizo? Vivos, vieron que la moto mía estaba, y empezaron a rodear la moto. Y entonces todos los demás salieron corriendo. Porque se conocen todos, ya sabían que esa moto era tuya, de la casa tal. Sí, entonces buscaban rápidamente. Entonces yo dije, yo vuelvo, no importa lo que sea, vuelvo. Y terminé en Cana. Ah, ¿volviste a terminar de pintar? No, volví a buscar la moto. Me quedó la mitad sin pintar, pero fui a buscar la moto. Y cuando llegué me metieron en Cana. Ah, no, qué miedo. Ahí decidiste ser abogado. No, ya estaba estudiando abogacía. Ah, ya estabas. De todas maneras, al lado de lo que sufrieron durante la dictadura, fue nada. Pero fue un hecho que todavía todos recuerdan de locura, sí, de locura.